Amanece en Tortuguero y arrancan las excursiones en lancha que ofrece la posibilidad de perderse en un laberinto de canales, cuyos muros verdes de la selva se levantan a ambos lados. Como espejos en la mañana, los canales creados inicialmente para el transporte de fruta y de la madera buscan perder al turista entre los más de 400 especies de aves y 150 de anfibios o reptiles. El Parque Nacional Tortuguero tiene más de 300 especies de aves y el momento justo para ver estos animales es precisamente en la mañana, pues muchos aprovechan literalmente para tomar el sol. Poco a poco la selva empieza a revelar los secretos de la vida salvaje. Que no parece asustarse ante nuestra presencia. La visión de esta rica vida animal se complementa con la flora, que se dice hay más de 2.500 especies de plantas. Mientras las canadas se abren paso entre los canales, los bonos aulladores se encargan de la banda de su corazón y los discípulos de la piscina. Por ejemplo, dejamos de cazar, dejamos de talar los árboles, de destruir el bosque. Hemos aprendido que es mejor poder observar una iguana desde su hábitat natural y poder ir y disfrutar del desove las tortugas sin necesidad de matar y comer sus huevos y su carne. Sin embargo, en un estudio del Indio Parque, investigadores encontraron que el fenómeno del niño, situación en la que se encuentra el país en estos momentos, está provocando que las especies bajen de peso de manera considerable. Más delgadas, más pequeñas, las alas son un poco más cortas y eso lo vemos ya con programas estadísticos, desarrollamos modelos científicos que nos permiten decir que han existido cambios que afectan la condición física de algunas aves. Podemos estimar la probabilidad que tiene una ave de sobrevivir de un año al otro y hemos notado diferencias, por ejemplo, en Protonotaria Citrea, que es una ave migratoria que viene a Costa Rica, hemos notado cambios en la supervivencia que están justificados a través del fenómeno del niño. Principalmente el fenómeno del niño afecta aquellas aves que se alimentan de frutas porque la cantidad de lluvia es tal que representa un cambio en la composición de la dieta. Los científicos reconocen que bajo estas condiciones atmosféricas, las especies, tienen menos probabilidades de sobrevivir y en el largo plazo podríamos enfrentar declinaciones poblacionales de algunas especies en Tortuguero.